Espero ahora en casa impaciente porque llegue la hora de tenerte, a las ocho es la cita, el reloj avanza lentamente, las ocho horas deseo para verte, mientras tanto mi mente te busca y mi cuerpo te siente, lenta y bruscamente te amo, sin tenerte, me abrazas, me besas tiernamente, susurras y te rindes sutilmente, el astro rey se retira indiferente, la luna y venus calladas y curiosas aparecen en la bóveda celeste y tú no estás presente, mi impaciencia crece, te espero amor, ansío a que tú llegues a derramar la miel, cerezas y claveles, aguardaré las horas, los días y los meses, espero por ti amor, por ti esperaré siempre.